Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Está mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Olvídate de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja en claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Y así es el amor ¡Llámame! 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 CC por Antarctica Films Argentina